Se vivieron momentos muy difíciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, y bueno, sumó a eso el momento, ¿no? La noche de Navidad. Exactamente. Maru, ¿cómo es la situación al día de hoy? Digo, ¿cuáles son de alguna manera las esquirlas de lo que ha dejado esta tormenta? ¿Cómo estamos al día de hoy? Sí. Bueno, haciendo un relevamiento, obviamente, de las casas que sufrieron daño, las que le ingresó el agua, verificando todos los canales y las obras. Además, esto no solo golpeó la localidad de Cañarroquín, sino hay aproximadamente 15.000 hectáreas afectadas por agua y piedra, o sea que, bueno, tocó y tocó duro en la zona en general, ¿no? Exacto. En la localidad y en los campos aledaños, obviamente. Claro. ¿Tienen ya un relevamiento de la cantidad de hectáreas afectadas? ¿15.000, decías? 15.000 aproximadamente, sí. Es mucho, ¿eh? Es mucho y, bueno, los daños graves en lo que es la producción tambera, la rotura de silos, y bueno, sabemos que la producción lechera necesita permanentemente el abastecimiento de alimentos para las vacas y, bueno, muy golpeados realmente, bueno, obviamente la parte agrícola también. Así que, bueno, vamos a arrancar un 2024 complicado en ese sentido, pero, bueno, es lo que toca. Sabemos que íbamos a tener un año niño con estas tormentas severas y puntuales, digamos. Así que, realmente hacer lo que se pueda prevenir, digamos, en lo que es casco urbano, con las alertas que son muy certeras. Y, bueno, sabemos que la producción es a cielo abierto, con lo cual... Tiene esos riesgos, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Maru, ayer por la mañana hablábamos con Esteban Mota al aire y decía que se iban a tomar un par de horas para tener un relevamiento completo, fundamentalmente, de la zona de campos y, a partir de ahí, hacer algún tipo de presentación ante el Ministerio a nivel provincial, ante el Ministerio que corresponda a nivel provincial, para ver de alguna manera qué compensación se puede lograr para todos esos productores afectados, ¿no? Sí, sí, bueno, estuvimos hablando con Esteban sobre este tema y, bueno, lo que pasa que, bueno, todo muy pronto y la verdad que hay que ir con números certeros y, bueno, llevar una propuesta, digamos, para también el Ministerio poder evaluar la situación, ¿no? Y, bueno, aparte, me da la impresión que cuando viene este granizo, la afectación nunca es la misma, digo, en algunos casos es prácticamente una destrucción total y en otras es parcial, alguna franja. Sí, tiene que ver el estado del cultivo, qué cultivo es, en qué estadio estaba, o sea, muchas cosas a evaluar para ver la posibilidad de recuperación o no del mismo, ¿no? Sí, seguramente. Maru, de ayer por la mañana, el comentario que hacíamos, la zona más afectada volvió a ser la de Barrio San Pedro, que es de alguna manera la zona más baja de Cañada. Sí, y que en realidad, o sea, como siempre, Antonio, el tema de la intensidad de las lluvias es lo que complica, los canales funcionaron bien, el problema, bueno, es la cantidad de agua en poco tiempo, con lo cual empieza a correr por caminos, desborda canales y, bueno, ahí es donde se empezó a complicar el desborde, acaba el agua potable y del canal de ingreso del agua potable de la localidad, desbordó y, bueno, ingresó por lugares donde nunca antes había pasado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, entonces un poco el desconcierto también de que empezó a ingresar agua a la localidad por un lugar que nunca lo hacía. Claro, no hubo necesidad de evacuar gente, Maru. Una sola familia autoevacuada y el resto pudimos actuar rápidamente gracias al accionar de defensa civil. Darío Almada se hizo presente a la media hora de llamarlo, entonces se pudo actuar rápidamente con personal comunal, bueno, gente del equipo de trabajo, pudiendo llevar bolsas de arena lo más rápido posible. Claro. Donde también colaboró estando, o sea, 24 de la noche, tarde-noche, bueno, había mucha gente que ya había emprendido su ida a casa de familiares y demás, con lo cual, bueno, agradecer a la comunidad porque ante el llamado decir, gente, necesitamos que vengan a ayudar, a llenar las bolsas de arena para hacerlo lo más rápido posible, enseguida se hicieron presentes vecinos de la localidad a colaborar y eso pudo hacer que lo más rápido posible la gente tuviera las bolsas de arena, se tranquilizara, obviamente, es una sensación muy fea, ¿no?, de que no podemos controlar eso y, bueno, también el accionar rápido de los empleados comunales, y así, bueno, agradecerles, ¿no?, a todos el haberse puesto eso al hombro, que no es menor. Como, Maru, como en algunas otras localidades, cuando la otra semana sobrevino esto que complicó mucho al Trevo, la María Susana también, a alguna parte de la localidad de Casas, Lavandurrias, digo, está sorprendiendo esto del caudal de agua y el rápido desplazamiento que está teniendo el agua, me parece que es lo que les ocurrió a ustedes también. Sí, y volvemos a lo mismo, es el tema de las intensidades, en poco tiempo hay muchos milímetros, las obras que se hacen generalmente, se hacen en una proyección de estos acontecimientos cada X cantidad de años, que si uno las hace más grandes o profundiza mayor en años como tuvimos niña, también, o sea, son muchas cosas a evaluar para la proyección de canales, ¿no? Es cierto. Bueno, hay muchas obras proyectadas a través del Comité de Cuenca que están paradas porque tienen que dar el OK, la gente hidráulica de la provincia, creo que, bueno, en esta gestión se va a acelerar todo eso, y, bueno, se van a poder terminar las obras necesarias, la limpieza de los canales necesarios, y sobre todo, bueno, acá tenemos el problema de la Ruta Nacional 34. Que hace de dique, hace de dique ahí prácticamente. Claro, exactamente. Los puentes quedaron chicos para, bueno, el normal escurrimiento del agua de toda la cuenca, ¿no? Que es una cuenca muy grande, de 219.000 hectáreas. Es cierto, es cierto. Maru, la última pregunta tiene que ver con esto. ¿Se pudo reparar el tablero de la cooperativa de agua? Sí, el agua potable ahora está ya en funcionamiento. También hubo una problemática ahí en la localidad, el agua turbia, y, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con todo el movimiento que sufrió la represa, ¿no? Claro. Y, bueno, los pozos se encuentran en la zona donde más afectada estuvo por el ingreso de agua. Con lo cual, bueno, la verdad que la tormenta eléctrica y todo hizo que, bueno, estuviéramos un tiempo sin abastecimiento de agua potable. Sí, exacto. Maru, bueno, a sobreponerse, a ponerse de pie por sobre todas las cosas, a trabajar y mucho en esto, no queda otra cosa contra la naturaleza, generar obras indudablemente y optimizar de alguna manera los trabajos, me parece que es la única alternativa. Sí, sí, y, bueno, la verdad que para empezar no fue... Una gestión. Una sensación, la verdad, que dura, pero, bueno, lo pudimos hacer, ya te digo, con la colaboración de todos, Esteban estuvo siempre al pie del cañón, Marina Bordigón y también, bueno, toda la gente de defensa civil que se hizo presente, así que uno se siente acompañado con la gente que está a la cabeza de todo esto y, bueno, suma un montón a que, bueno, las localidades puedan salir adelante y, bueno, con la excelente predisposición de todos, ¿no? Sin dudas. Así que, bueno, pasó, ahora hay que reponerse y acomodar todo lo dañado y, bueno, hay que seguir esto, es así. Seguramente. Maru, seguimos charlando seguramente el año que viene, cuando uno dice año que viene, ya en próximos días. Te molestamos en cualquier momento. Desearte que vos, todo tu equipo de gobierno y tu familia en particular que terminan de la mejor manera el 2023 y gracias por el tiempo, ¿eh? Muchas gracias, Antonio. Un saludo para todos ustedes también, que siempre son muy amables y que todos tengamos un 20-24 en paz y en armonía. Seguramente. Esto va a ser el brinco. Gracias.